En el principio fue la oscuridad y de repente... ...el Big Bang alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia. Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. Es el gran final apocalíptico de nuestro rincón galáctico. El evento más dramático de toda la historia del sistema solar. Hemos descubierto indicios candentes del violento final de nuestra estrella. Y las consecuencias no serán buenas para el planeta Tierra. Podríamos experimentar la muerte por el fuego o por el hielo. Nuevas investigaciones científicas describen los auténticos horrores que esperan a nuestro planeta... ...cuando nuestro Sol desate su furia final. ...será el beso de la muerte final. El universo, el negro futuro del Sol. Nuestro Sol. Nos ha bañado de luz y energía desde hace más de 4.500 millones de años. Pero como todo lo que existe en el cosmos, la estrella que nos da la vida morirá algún día. Y la Tierra podría fundirse, literalmente, con el anochecer. Cuando el Sol sea 100 veces más brillante que ahora, toda la superficie de la Tierra se incinerará. Todas las masas de roca que forman los continentes se fundirán y se convertirán en mares de lava ardiente. La Tierra será inhabitable. La muerte de nuestro Sol tendrá un profundo efecto en nuestro entorno cósmico. Dependemos por completo de nuestra estrella madre, situada en el centro del Sistema Solar. Más de un millón de tierras podrían caber fácilmente en el interior de esta inmensa esfera de gas hirviente, cuyo núcleo llega a alcanzar temperaturas de más de 15 millones de grados centígrados. El Sol se encuentra aproximadamente a 149 millones y medio de kilómetros de nosotros. Por eso la Tierra no está ni demasiado caliente ni demasiado fría. Es la distancia perfecta para mantener océanos de agua líquida y numerosas formas de vida. Somos increíblemente dependientes de la energía del Sol para sobrevivir. En primer lugar, las plantas utilizan la energía solar para realizar la fotosíntesis y poder crecer. Nosotros y otros animales nos alimentamos de plantas y también nos comemos esos animales. También utilizamos combustibles fósiles producidos por la descomposición de las plantas. Los vientos también se generan gracias al calor del Sol. Necesitamos la energía del Sol prácticamente para todo. Todo este calor que nos da la vida procede del núcleo del Sol. Un colosal reactor nuclear compuesto por tres cuartas partes de hidrógeno y una de helio y cantidades menores de elementos pesados. Aquí los núcleos de hidrógeno se combinan formando núcleos de helio. Este proceso, llamado fusión nuclear, irradia gran cantidad de energía. Este coche es como una estrella recién formada, como el Sol. Cuando nace una estrella como el Sol, nace con el depósito lleno de combustible. Así que cuando lleno el depósito de gasolina, es como cuando el hidrógeno se concentra por la gravedad formando un núcleo denso y ardiente. Ese gas se quemará posteriormente. En el caso de una estrella, el hidrógeno se fusiona formando helio. Lo que le da a la estrella energía, igual que la gasolina le da al coche la energía que necesita para moverse. Y como un automóvil, el Sol acabará quedándose sin combustible. Y la Tierra se quedará sin esta crucial fuente de energía. Al ritmo al que transforma hidrógeno en helio, algún día el núcleo simplemente se quedará sin hidrógeno. Hemos visto otras estrellas similares que nacieron mucho antes que el Sol y ahora están muriendo. Para saber cómo será el negro futuro del Sol, vamos a retroceder en el tiempo hasta su nacimiento. Estas espectaculares nubes de gas y polvo son lo que llamamos nebulosas. Están formadas por los restos de estrellas moribundas. Pero al observarlas más de cerca, resultan ser cunas estelares. Los lugares donde nacen las estrellas como la nuestra. Hace unos 4.500 millones de años en nuestra galaxia, una nube gigante de gas y polvo fue compactándose por la gravedad. Y cuando la gravedad provocó el colapso de la nube, se liberó gran cantidad de energía, lo que la calentó. Y finalmente las reacciones nucleares de su núcleo empezaron a convertir hidrógeno en helio y nació una nueva estrella. La materia estelar restante empezó a arremolinarse alrededor del Sol recién nacido. Fue uniéndose y compactándose y acabó formando los ocho planetas de nuestro sistema solar, incluida la Tierra. Se formó un viento solar que arrastró todo el material restante, dejando los planetas que conocemos y otros cuerpos adicionales que colisionaron o se fundieron con los planetas. Entre los miles de millones de puntos de luz del firmamento, nuestro Sol es una estrella media. Hay estrellas que tienen 100 veces su masa. Y en contra de lo que pueda parecer, el verdadero color del Sol no es el que vemos cuando sale y se pone. Nuestro Sol es realmente una estrella blanca, no una estrella amarilla. Es blanca como este coche. Es verdad que el pico de su espectro está más o menos en la región del amarillo, pero también emite algo de luz azul, de luz verde, naranja y roja. Y nuestra retina percibe todos esos colores juntos como el color blanco. Nuestro Sol tiene mucho en común con los humanos. Cuando era joven, era extremadamente activo y a menudo impredecible. Lo que descubrimos fue muy sorprendente. Descubrimos que estrellas como el Sol, cuando son muy jóvenes, rotan mucho más rápido que el Sol ahora. Imaginemos algo tan grande como el Sol dando una vuelta en un día o menos. Debió ser un tipo de Sol muy diferente, con erupciones constantes, lanzando partículas a través del espacio que bombardeaban la Tierra. Ahora nuestro Sol está cerca del ecuador de su existencia y lleva una vida más tranquila y regular. Pero sigue generando una gran cantidad de energía. El Sol tiene unos 4.500 millones de años. Le falta un poco para llegar a la mitad de su vida prevista. Así que es como si a este coche le quedara un poco más de la mitad del depósito. Ahora el Sol está quemando combustible, es decir, fusionando hidrógeno en helio, a un ritmo estable, pero brutal. Es como si una bomba de 90.000 megatones estallara cada segundo. Es una cantidad de energía increíble. En la Tierra, en realidad, solo recibimos una dos milmillonésima parte de la energía que se está produciendo en el Sol. Día a día, eso es energía suficiente para mantener encendidas 29.000 billones de bombillas de 100 vatios durante una hora. La cantidad de energía que se genera en el interior del Sol es enorme. Nuestro Sol seguirá emitiendo energía durante toda su vida, que se calcula que será de unos 12.000 millones de años. En los años 90, los científicos confirmaron su edad y cuándo será su final, midiendo su brillo y su masa original y analizando sus ondas sonoras. La luz no penetra en el Sol, es opaco. Suena un poco raro porque la luz viene del Sol, pero no puede atravesarlo. Hasta hace poco no había forma de saber qué hay en las profundidades del Sol. Pero ahora hay una nueva ciencia, la heliosismología, que utiliza las ondas sonoras para sondar el interior del Sol. Así hemos conseguido averiguar muchas cosas sobre la estructura interior de nuestra estrella, permitiéndonos concretar y confirmar los modelos de la edad y evolución del Sol. Curiosamente, ahora nuestro Sol es un 30% más brillante que cuando nació. Según siga envejeciendo, seguirá siendo cada vez más brillante y potente. Nuestro clima es muy sensible a la energía del Sol. Cuando nos preocupamos por el calentamiento global, nos preocupamos por lo que los humanos estamos haciendo a la atmósfera. Pero también hay que tener en cuenta lo que el Sol está haciendo a la atmósfera. El cálculo más reciente indica que quizá un 20% del calentamiento global que estamos viendo se deba al Sol. Dentro de mil millones de años, la luminosidad de nuestra estrella habrá aumentado un 10%. Y las temperaturas en nuestro planeta serán 55 grados más altas. La humedad del aire atrapa muy bien la radiación infrarroja y el calor. Así que es como poner una manta sobre la Tierra. Pero ahora viene lo malo. Según se calienta la Tierra, los océanos se evaporan cada vez más agua, atrapamos más calor y la Tierra se calienta más. Y según se caliente más la Tierra, seguiremos atrapando cada vez más calor y el efecto se puede disparar. Es lo que llamamos el efecto invernadero. Con la subida de temperaturas que provocaría un efecto invernadero desenfrenado, la vida en la Tierra correría peligro. Sociedades enteras se verían obligadas a refugiarse bajo Tierra durante el día y salir al exterior de noche al bajar las temperaturas. Pero según siguiera subiendo el termómetro, finalmente no tendríamos dónde ocultarnos. Ya sabemos cómo termina la historia. Es el planeta Venus. Cuando uno lo piensa, Venus solo está un 30% más cerca del Sol que la Tierra, pero está mucho más caliente, a unos 450 grados. No tenemos la tecnología necesaria para sobrevivir en la superficie de Venus, pero podemos imaginarnos lo que haría falta, aislarnos de ese calor, de modo que sería todo un desafío. En 3.000 millones de años, el brillo del Sol se habrá incrementado un 40%. Para entonces, los océanos se habrán evaporado. La Tierra se habrá convertido en un desierto global. El Sol habrá convertido unas tres cuartas partes del hidrógeno de su núcleo en helio, como este coche. Ya solo le queda un cuarto de depósito. Para entonces, el Sol será más brillante y más grande que ahora, y la Tierra más caliente. No será un sitio agradable para vivir. Y la pesadilla solar está lejos de terminar. Según el Sol se acerque a su 10.000 millonésimo cumpleaños, empezarán a producirse los cambios más drásticos. Si todavía existen civilizaciones de tipo humano, ¿qué posibilidades de supervivencia tendrán cuando el Sol ocupe prácticamente todo el horizonte? Es un resultado inevitable. Cuando el Sol tenga 10.000 millones de años, empezará a acabarse el hidrógeno de su núcleo. Será el principio del fin para nuestra estrella y no morirá apaciblemente. En cuanto a la Tierra, el calentamiento global u otros cataclismos, podrían amiquilar a todos los seres vivos en solo 1.000 millones de años. Pero si nuestros descendientes hubieran conseguido de algún modo sobrevivir hasta entonces, tendrían que hacer frente a un verdadero infierno. Cuando el Sol haya quemado todo el hidrógeno de su núcleo, empezará a contraerse sobre sí mismo, porque al no seguir fusionando hidrógeno y creando esa presión expansiva de la radiación, no compensará la atracción gravitatoria hacia el centro. Aunque la fusión de hidrógeno se interrumpirá en el núcleo, seguirá produciéndose a un ritmo más rápido en la corteza que rodea el núcleo. Y esa energía adicional expandirá las capas más externas del Sol. Eso significa que el Sol se volverá mucho más potente, mucho más luminoso, porque esa capa de hidrógeno estará fusionándose mientras el núcleo se contrae a una velocidad mayor de la normal. Toda la presión de la energía generada por la fusión en esta envoltura de hidrógeno hará que las partes más exteriores del Sol se expandan, convirtiéndose en una gigante roja. Una gigante roja es una estrella que ha agotado el depósito primario de hidrógeno de su núcleo, dejando en su lugar una concentración de helio, más pesado y denso. Una estrella de tamaño medio como nuestro Sol pasará los últimos 2.000 millones de años de su vida como gigante roja. La llamamos gigante roja porque mientras se produce esta expansión, el área de la superficie llega a ser tan grande que empieza a enfriarse. Y en términos de temperaturas, las estrellas más frías parecen más rojas. Durante la fase inicial de la gigante roja ocurrirán cambios catastróficos. Nuestro Sol llegará a tener hasta 20 o 30 veces su tamaño original y se volverá 100 veces más luminoso. Mientras nuestro Sol gigante rojo se expande, seguirá fusionando hidrógeno sin cesar en la capa que rodea el núcleo inactivo de helio, produciendo aún más helio en el núcleo. El núcleo se comprime y se calienta todavía más y el Sol se va expandiendo a lo largo de un par de miles de millones de años. Cuando el núcleo del Sol está lo bastante caliente para encender el helio, ocurre lo que se llama un flash de helio, el equivalente estelar de ese puff que oímos cuando encendemos un horno de gas. Al incendiarse el helio, se calentará lo suficiente para fusionarse a su vez, creando ahora carbono y oxígeno en el núcleo. Entonces, el Sol moribundo resucitará gracias a esta nueva pero temporal forma de energía. Me he quedado aquí tirado en el desierto porque se ha vaciado el depósito. Pero, ¿saben? Tengo aquí un bidón de reserva en el maletero. Y si ahora pongo esta gasolina en el depósito, el coche podrá seguir funcionando un rato más. Algo parecido le pasa al Sol. Durante la fase de gigante roja se quedará sin hidrógeno como combustible, pero tendrá helio, que durante un breve periodo, unas decenas de millones de años, se fusionará en carbono y oxígeno, proporcionándole una nueva fuente de energía que lo mantendrá activo un poco más de tiempo. Al final de la fase inicial de gigante roja, el Sol moribundo entrará en esta fase estable de fusión de helio. Su temperatura aumentará, aunque su tamaño seguirá disminuyendo. Pero esto solo es la calma que precede a la tormenta. Esto se debe a que, en realidad, la transición del Sol a gigante roja tiene dos fases. Durante la segunda fase se agota el helio del núcleo, que ahora está formado por carbono y oxígeno. Y ese núcleo volverá a empezar a contraerse y a calentarse. Pero seguirá habiendo helio en la corteza del núcleo y seguirá fusionándose y formando más carbono y oxígeno en el núcleo en contracción. Y todo esto seguirá estando rodeado por la capa de hidrógeno, que seguirá fusionándose en helio. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja, se expandirá. Y lo primero que ocurrirá será que engullirá el planeta Mercurio y a continuación lo incinerará, lo evaporará, se lo comerá. Y después le tocará el turno a Venus. Cuando el helio que se está fusionando en carbono agota toda su energía, el núcleo empieza a contraerse por segunda vez. La parte exterior empieza a expandirse por segunda vez. Todo se vuelve inestable. Durante la segunda fase de la gigante roja, las intensas contracciones y expansiones harán que nuestro Sol empiece a latir lentamente como un corazón. Esas pulsaciones pueden ocurrir cada varios cientos o miles de años. Y con cada pulsación se desatará un pandemonium planetario. Mercurio y Venus están condenados. Se los tragará la gigante roja. Sin embargo, ha habido cierto debate en las publicaciones científicas sobre si a la Tierra le ocurrirá lo mismo o no. El Sol se expandirá lo suficiente como para engullir la Tierra. El futuro de la Tierra es incierto porque está en el filo de la navaja, entre la incineración y la supervivencia. Pero ahora los astrónomos tienen la posibilidad de ver cuál será el destino final de nuestro planeta. El conjunto de telescopios ópticos infrarrojos ha tomado fotos detalladas de una estrella muerta, Kai Signe, que está aproximadamente a 50 años luz de la Tierra. Kai Signe se está acercando al fin de su periodo de gigante roja, cuando ha crecido enormemente. Y en estos últimos millones de años ha empezado a latir. Se produce una pulsación cada 400 años aproximadamente, en la que aumenta de tamaño y brillo y se vuelve a contraer y a atenuar. Si la estrella agigantada Kai Signe fuera nuestro Sol, habría consumido todos los planetas hasta Marte. La Tierra y todas sus extraordinarias formas de vida se habrían fundido con los materiales del interior de la estrella moribunda. Obviamente no hemos estado aquí el tiempo suficiente, ni lo estaremos, para comprender exactamente qué va a pasar cuando muera el Sol. Tenemos que estudiar otras estrellas para ver cuál es el proceso. La observación de otras estrellas muertas nos ha permitido ver cuál será el destino a largo plazo de nuestro Sol y qué le espera al resto del sistema solar. La Tierra podría haberse catapultada a un abismo de fuego. Pero recientes investigaciones indican que si se dieran las condiciones cósmicas adecuadas, el destino de nuestro frágil planeta podría ser asombrosamente diferente. Todo tiene su fin. Dentro de unos 5.000 millones de años, nuestra estrella materna, el Sol, dejará de alimentar a sus hijos planetarios. Según inicie su camino hacia la muerte, se expandirá hasta multiplicar su tamaño por 100 y devorará a Mercurio y después a Venus. Hacia el final de su segunda fase como gigante roja, el Sol se contraerá y se expandirá varias veces. Con cada pulsación, nuestra estrella moribunda estará cada vez más cerca de engullir a la Tierra. Pero si se diesen las circunstancias adecuadas, nuestro planeta podría salvarse. Hay un fenómeno llamado viento solar que sopla constantemente, arrancando materiales de las capas más externas de la atmósfera del Sol y llevándoselos hacia el espacio interestelar. Cuando el Sol empiece a expandirse en la fase de gigante roja, las capas exteriores de su atmósfera tendrán una cohesión menor que ahora y el viento solar será mucho más prominente. Los datos indican que si el viento solar se lleva un 30% de la masa del Sol, su atracción gravitatoria se debilitaría lo suficiente para permitir que la Tierra se alejara lo necesario para sobrevivir. Si el Sol perdiese parte de su masa, su gravedad se debilitaría y la órbita de la Tierra se haría mayor. Así que si tenemos suerte, nuestra órbita se abrirá lo suficiente como para que la expansión del Sol no nos alcance y no nos incineremos. Pero aunque eso ocurriera, la Tierra no estaría completamente fuera de peligro. Si bien el Sol puede perder masa, también podría haber una interacción mareomotriz con nuestro planeta y eso tendría graves consecuencias. Hay al menos dos efectos en competencia. Aunque según envejece, el Sol está perdiendo masa y eso significa que la órbita de la Tierra se va alejando gradualmente del Sol. También es verdad que la Tierra, al estar bastante cerca de la superficie del Sol, provocará una marea, un abultamiento de gas en el Sol. Y una interacción gravitatoria entre ese abultamiento y la Tierra frenaría nuestra órbita, haciéndonos entrar en una espiral que nos acercaría gradualmente al Sol. Así que quizá la pérdida de masa nos permita alejarnos lo suficiente para sobrevivir. Pero quizá las fuerzas mareomotrices nos atraigan lo bastante para que el Sol nos engulla y la Tierra se incinere. Si alguien vuelve dentro de 5 o 6 mil millones de años, sabrá que ha ocurrido al final. La Tierra podría tener suerte. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un planeta fuera de nuestro sistema solar que sobrevivió a la muerte de su estrella madre. Este exoplaneta es al menos tres veces más grande que Júpiter y orbita alrededor de la estrella que hemos llamado 391 Pegasi, que tiene una masa parecida a la de nuestro Sol. Algunos exoplanetas claramente consiguen sobrevivir a la fase de gigante roja de su estrella. Por ejemplo, 391 Pegasi es una estrella que tiene un exoplaneta, un planeta que orbita a su alrededor y ese planeta sigue ahí. Podría tener un núcleo rocoso como el de la Tierra y quizá una región central de hierro, pero creemos que es sobre todo gaseoso y líquido. Entre 391 Pegasi y su planeta gaseoso gigante, hay una distancia orbital similar a la que separa a la Tierra de nuestro Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros. Los astrónomos piensan que este exoplaneta sobrevivió porque al morir su estrella perdió masa, lo que redujo su atracción gravitatoria sobre el planeta lo suficiente para permitir que se alejara un poco. El planeta que orbita alrededor de 391 Pegasi es probablemente uno de esos que han estado en el punto en que podrían haberse alejado o haber sido atraídos por las mareas. Pero no debe haber muchos planetas que estén en ese rango de distancias en particular. Uno piensa que lo normal sería que la estrella lo engullera por completo o que se alejara mucho más. Así que debe de haber un equilibrio bastante delicado entre las dos fuerzas para que un planeta consiga sobrevivir en una situación como esa. Así que al menos hay un caso en que el planeta ha sobrevivido. La mala noticia es que nuestro caso es diferente. Ese planeta es más grande que Júpiter y un planeta así probablemente tiene más probabilidades de sobrevivir que uno pequeño como la Tierra. Parece que los vientos estelares y las pulsaciones térmicas que produjo 391 Pegasi arrancaron material atmosférico de las capas más externas del exoplaneta y lo lanzaron al espacio. A pesar de todo, el planeta gaseoso gigante sobrevivió porque podía permitirse perder una gran cantidad de masa. Quizá habría perdido el equivalente a una Tierra o más en masa y por supuesto si la Tierra perdiese esa cantidad de material dejaría de existir. Un gigante gaseoso como Júpiter no es habitable para los humanos pero es interesante pensar que cuando el Sol pase por la fase de gigante roja Júpiter podría sobrevivir. Que el planeta gaseoso gigante siga orbitando alrededor de 391 Pegasi no es una prueba concluyente de que de una forma u otra la Tierra vaya a sobrevivir a la muerte de nuestro Sol. Pero una cosa parece segura. Mucho antes de que nuestro Sol se convierta en una gigante roja nuestro planeta ya no será viable para las formas de vida terrestres. Cualquier civilización futura tendrá que emigrar miles de millones de años antes de que se desate el infierno. Dentro de mil millones de años si alguno de ustedes sigue por aquí les recomendaría que emigraran a Marte. Marte en lugar de estar demasiado frío como ahora probablemente tendrá una temperatura un poco más agradable. Si hay agua subterránea en Marte y por ahora no tenemos datos ni en un sentido ni en otro quizás se podría utilizar algo de ese agua y disfrutar de un confortable retiro en el planeta Marte. Pero trasladarnos a Marte no sería fácil. El planeta rojo estará más caliente que ahora pero seguirá careciendo de algunas condiciones básicas para la vida. Habría que crear una atmósfera. Hacen falta unas presiones bastante altas para tener agua líquida en la superficie. Habría que generar oxígeno de alguna forma. Que un planeta o una luna esté en la zona habitable no significa que sea de entrada habitable. Si fuéramos unos buenos planificadores estratégicos estimularíamos el crecimiento de vida vegetal en Marte desde mil millones de años antes. Así generaríamos oxígeno y haríamos el planeta más habitable para nosotros. De forma un poco egocéntrica llamamos a eso terraformación y consiste en modificar las condiciones de otro planeta para reproducirlas de la Tierra. Espero que sigamos aquí para poder hacerlo. Pero aunque una sociedad avanzada consiguiese colonizar Marte este nuevo hogar sería provisional. El sol seguirá creciendo y volviéndose cada vez más brillante desplazando la zona habitable cada vez más lejos. Durante la fase de gigante roja los terrícolas tendrán que volver a migrar quizá a las lunas ricas en agua de Júpiter o Saturno. Pero con cada traslado aparecerían nuevos obstáculos. Hacia el final de la fase de gigante roja del sol su tamaño y su brillo aumentarán cada vez más rápido así que tendremos que trasladarnos a la nueva zona habitable cada vez con más frecuencia. Otro problema de migrar a un nuevo planeta o luna es que sería muy difícil y muy caro trasladar a toda la población humana. Entonces ¿a quién se elige? ¿A una élite? ¿A un grupo social? Eso crearía muchos problemas. En lugar de abandonar la Tierra antes de que el sol se convierta en una gigante roja otra alternativa podría ser trasladar todo el planeta. Esto puede sonar a ciencia ficción pero ya se está pensando en tecnologías capaces de rescatar a la Tierra del apocalipsis solar. Las predicciones sobre la muerte de nuestro sol ya han sido ampliamente aceptadas. Dentro de unos 5.000 millones de años comenzará la prolongada y violenta muerte de nuestra estrella. Al expandirse como una gigante roja vaporizará los planetas Mercurio, Venus y muy probablemente la Tierra. Si entonces todavía existen civilizaciones de tipo humano ya habrán migrado al sistema solar exterior y podrían haberse llevado la Tierra con ellos. El desafío será encontrar el servicio de mudanzas adecuado. Podríamos trasladar la Tierra gradualmente a una nueva zona habitable por ejemplo remolcando un asteroide y situándolo en una órbita razonablemente cercana a la Tierra cada cierto tiempo para que le dé un pequeño tirón gravitatorio hacia el exterior. Ahora mismo equipos científicos están realizando simulaciones por ordenador para evaluar la posibilidad de desplazar la Tierra utilizando cohetes tripulados o drones. Tendríamos que utilizar velas solares para llevar ese asteroide hasta el lugar correcto o quizás un cohete propulsado por fusión. Dentro de mil millones de años podríamos tener otras tecnologías ¿quién sabe qué podremos hacer entonces? Los investigadores han calculado que habría que cazar un asteroide cada seis mil años para seguir tirando de nuestro planeta hacia el exterior mientras nuestro sol se expande y se vuelve más brillante. Si se pudiera hacer eso muy gradualmente periódicamente pero a lo largo de millones de años nos iríamos alejando gradualmente del sol y desplazándonos al mismo ritmo que la zona habitable. Aunque pudiésemos ampliar la órbita de la Tierra hasta salir de la zona de peligro su futuro sigue siendo sombrío hacia el final de la segunda fase de gigante roja del sol sus pulsaciones inestables irán disminuyendo debido a que gran parte de su atmósfera exterior estará desapareciendo pero eso significará que su energía se está agotando rápidamente. No habrá tanta masa ni tanta gravedad empujando y comprimiendo la fina capa de helio y no será tan sensible a la temperatura. En esta fase el sol se volverá más pequeño más caliente y más azul en lugar de rojo y agigantado. El ritmo de las reacciones nucleares irá descendiendo y al final cuando la estrella haya perdido suficiente masa esas reacciones básicamente se acabarán. La estrella en este caso el sol se habrá quedado sin combustible y empezará a contraerse. A diferencia de otras estrellas nuestro sol no morirá con una gigantesca explosión cuando se acabe su combustible. Al morir algunas estrellas producen una supernova una explosión de radiación que temporalmente puede brillar más que toda una galaxia. Pero ¿por qué no morirá nuestro sol con unos espectaculares fuegos artificiales? Eso es lo que un espectador quiere saber en la pregunta al universo. Leroy G. de Newport, Rhode Island nos escribió ¿por qué nuestro sol no producirá una supernova cuando muera? Leroy, la verdad es que me alegro de que el sol no vaya a estallar como una supernova. Hay dos razones. La primera es que el sol no es lo bastante grande para estallar por sí solo. Una estrella debe tener por lo menos ocho o diez veces la masa del sol para explotar por sí misma. Y la segunda es que el sol no tiene una estrella compañera a la que pueda robar materiales lo que aumentaría su masa y se volvería inestable y explotaría. En la última fase de la vida de nuestro sol su atmósfera exterior una brillante esfera de gas que llamamos nebulosa planetaria se habrá separado de él. Todo lo que quedará de nuestra otrora poderosa estrella será un ascoa blanca resplandeciente lo que llamamos una enana blanca. En esa fase tendrá más o menos el tamaño de la Tierra y conservará aproximadamente la mitad de su masa. Ese objeto seguirá teniendo tanta energía térmica como la totalidad del sol pero será demasiado pequeño y su radiación no será muy efectiva. Las enanas blancas son pequeñas pero extremadamente densas. Imaginemos a nuestro sol convertido en una enana blanca tan pequeña como la Tierra pero con la misma masa de toda una estrella. Si pudiéramos coger un trozo de material de una enana blanca del tamaño de este teléfono móvil pesaría aproximadamente lo mismo que un elefante así que es un material muy denso aunque el tamaño de esta enana blanca es muy pequeño en comparación con el sol que tenemos ahora. Como enana blanca nuestro sol iniciará su retiro consumiendo sus ahorros de energía térmica durante miles de millones o incluso billones de años. Cuando el sol se convierta en una enana blanca será como un coche que avanza por inercia. Se ha quedado sin gasolina pero seguirá moviéndose por la fuerza de la inercia que lo impulsa hacia adelante. Pero no está generando ninguna energía quemando gasolina. El sol seguirá radiando la energía que tenga almacenada en su interior ardiente energía generada con las reacciones nucleares que producía cuando era una estrella joven y potente. Así que será como un coche que sigue avanzando sin gasolina hasta que finalmente poco a poco se detiene. Todo lo que quede en el sistema solar después de esa transición a la fase de enana blanca se irá enfriando gradualmente y seguirá girando alrededor de la enana blanca. Los tiempos de descomposición orbital son muy prolongados. Seguiría ahí como un cuerpo frío en órbita una eternidad. Nuestro sol convertido en enana blanca se irá enfriando y apagando progresivamente. Al no seguir generando energía todos los cuerpos del sistema solar empezarán a congelarse. Pero mientras los signos vitales del sol sigan apagándose ¿cuál será el pronóstico para la Tierra? En la agonía de la muerte nuestro anciano sol se volverá insoportablemente caliente en la fase de gigante roja y después intolerablemente frío como enana blanca. Este podría ser el beso de la muerte para el planeta Tierra que saldría de la sartén para caer en el hielo. Para cuando el sol se convierta en una enana blanca podemos imaginar que las temperaturas de la Tierra dependiendo de la parte de su órbita donde esté caerán significativamente y con bastante rapidez porque la enana blanca ya no producirá energía mediante la fusión y sin esa energía no se podrá calentar la Tierra. Acabaríamos carbonizados si nos quedáramos donde estamos durante la fase de gigante roja. Pero igualmente moriríamos congelados si estuviésemos aquí mismo cuando el sol se convierta en enana blanca. Sin embargo habría ciertos lugares donde algunos tipos de vida podrían sobrevivir por ejemplo en las partes líquidas de las profundidades de los océanos. Al principio los humanos podrían vivir teóricamente en submarinos cerca de las chimeneas hidrotermales mientras el núcleo de la Tierra siguiera produciendo energía geotérmica. Pero después de un millón de años los océanos se habrían congelado por completo y las últimas formas de vida perecerían inevitablemente. Cuando el sol se convierta en enana blanca empezará a hacer cada vez más frío como un cazo de agua en una cocina. Cuando apagas el quemador ya no hay fuente de energía y se va enfriando poco a poco. Si la Tierra consigue sobrevivir hasta que el sol solo sea una enana blanca dejará de recibir energía prácticamente por completo. Puedo decir con absoluta certeza que si nos quedásemos aquí el tiempo suficiente podríamos experimentar la muerte debido al fuego y también al hielo. Sin la energía del sol todos los seres vivos del sistema solar desaparecerían. sin embargo este desastre se podría evitar si consiguiéramos lo que hasta ahora ha sido imposible reproducir la fusión de hidrógeno del sol aquí en la Tierra. La ciencia ya ha conseguido artificialmente la fusión nuclear que implica dividir átomos en núcleos más ligeros y pequeños. Esta es la energía que alimenta nuestras centrales nucleares y que liberan las armas nucleares. Pero la fusión nuclear que se produce en el centro del sol implica unir los núcleos formando otros más grandes y pesados y hasta ahora ese proceso no se ha conseguido reproducir aquí en la Tierra. El problema de recrear las condiciones del sol es llevar materiales a las densidades y temperaturas que se dan en el centro del sol. El sol tiene su gravedad que genera las presiones y eleva las densidades hasta conseguir esas reacciones. En la Tierra como no podemos utilizar la gravedad del sol tenemos que buscar otras formas para intentar comprimir los materiales y generar las densidades que serían necesarias. En el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en el norte de California un equipo científico ha aceptado el desafío y está intentando crear una estrella artificial en miniatura. El experimento consiste en disparar el mayor cañón láser del mundo del tamaño de tres campos de fútbol sobre un objeto del tamaño de un perdigón lleno de hidrógeno. En un experimento de confinamiento inercial como el de Lawrence Livermore se empieza con una pequeña bola de unos milímetros de diámetro cuyo núcleo está formado por un material sólido que contiene gran cantidad de hidrógeno y cuyo exterior tiene capas de distintos materiales diseñados para producir una onda expansiva que comprimirá ese material todo lo posible. El colosal cañón láser emitirá 192 rayos separados que bombardearán la esfera alojada en una cápsula. Cuando el exterior de la bola de combustible reciba la descarga de estos rayos X de alta potencia debería implosionar y producir una fusión nuclear en su interior. Si tuviéramos una fusión nuclear controlada y asequible cambiaría muchos aspectos de nuestra vida. Pero lo más importante es que ya no necesitaríamos el sol. Podríamos producir energía, calor, luz a voluntad. Podríamos vivir en cualquier lugar del cosmos donde hubiera hidrógeno y crear nuestra propia energía. Podríamos volar a otros planetas muy rápido en días en lugar de años. Podríamos extraer todo el agua que necesitáramos prácticamente de cualquier material que contuviera hidrógeno y oxígeno y si no hubiera oxígeno suficiente podríamos crearlo. En última instancia generar una fusión nuclear fiable podría salvar la Tierra y todas sus formas de vida eliminando nuestra dependencia del sol. Pero el destino del sol está sellado. Cuando se convierta en enana blanca se irá apagando y enfriando. La estrella que durante tanto tiempo ha bañado de energía todo el sistema solar finalmente se desvanecerá. Llegará un momento en que el sol se habrá enfriado tanto que ni siquiera será visible a simple vista. En esta fase algunos emplean los términos enana negra o estrella oscura. Será invisible y se quedará ahí flotando en el espacio casi eternamente. Nuestro sistema solar no puede aplazar su cita con el destino dentro de 5.000 millones de años. pero la muerte de un sistema planetario puede desencadenar el nacimiento de otro. La nebulosa de nuestro sol acabará fundiéndose con otros materiales estelares y engendrará la siguiente generación de estrellas. Y alguna de ellas podría nutrir a otro planeta lleno de vida como la Tierra. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra